Todas en esta casa ya hemos vivido lo maravilloso que es casarse Menos mi prima nena Y Martín Porque si lo hubieran estado, entonces estarían de nuestro lado Pero como no lo están, pues no están de nuestro lado Porque están en otro lado, que no es este lado Donde yo sí estoy ¿Qué estaba diciendo? Bueno, una familia de 10 este domingo Una familia de 10 este domingo 7.30 de la noche